Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, yo soy el Cool Gamer y hoy traemos otra batalla de Fighters. Hoy toca turno para Titanes Mexicanos, Mike Safti contra Fer Esparda y su característico Goku Black. Goku Black, ni que Goku Black. Esta batalla pactada a un FT3, porque sabemos que siempre que se ven las caras nos regala bastante espectáculos para detalles. Bien, bien cerradas, porque la calidad de los dos habla por ellos. Empieza Mike Safti con esos looks del Vegeta base, bonitos en la esquina, arriconando a Fer, para ver de qué manera se va a salir de esa esquinita. Lo consigue muy bien con ese Kid Buke, sabemos que está rotísimo, tiene bastantes movimientos, no sabes por dónde se va a abrir. Muy buen mix que tiene y abre a ese Goku Ultra Instinto de Mike con ese Dragon Rose. Veamos que nos va a regalar Fer Esparda, un temprano aventando los levels. Quiere meter el level 1 del Gohan para que ande bien topado. Háganle la tirotina a ese Gohan, pero Mike Safti no baja los brazos y lo recibe con tremendo level 1, level 1. Se pone, les digo que esto está sabroso, yo te invito a que te quedes hasta el final, porque de estos dos no se sabe quién va a ganar, así que hay que estar ahí pegados en la silla con palomitas, con una cabomita, un refresco o un vasito de agua si somos fit. Fit. Ataque a distancia por parte de Mike Safti. Esos vanis, sale a favor de Esparra y empieza la cumbia del Kid Buke. Level 3. Hijo de su... Para ponerle aquí salecita a la herida. Muy bien, Safti, muy bien. Esparra. Qué buena pinta con esa asistencia y no le planta en la cara el Dragon Rush. Les digo que son estrategias de calidad siempre que se ven las caras estos dos jugadores. Un fuerte abrazo para los dos y les dejo aquí en la caja de descripción en las redes de ellos para que si quieren seguirlos, pues no duden en darle ahí clic. Qué bonito. No sé si fue reset o fue display ahí en el drop, pero le salió muy bien a Fer Espada para llevarse a este Ultra Instinto. Las cosas un tanto difíciles para Safti, ya que solamente le queda el GT contra los tres personajes. Es casi full HP de Espada, apesta, huele a Espada. Se va a llevar el primer combate, pero nada está escrito. Sabemos que Mike se avienta a unos combats súper épicos de la nada. Se gana la batalla. Sigue la presión de Espada y se va a ir. Tiene cuatro barras. Level 1. Hijo de guachunieto, sabía que no lo iba a matar. Y Safti va a aprovechar ese cachito de vida que tiene. Le va a sacar todo el provecho. Level 3. Hermosa animación del Super Saiyan 4. Yo pensé que iba a haber un Dramaric Finish con el Baby, pero no. Dijeron que no. Bandai dijo ni más palomas. Sigue la esperando. Supuestamente va a salir bien con mi Goyita Super Saiyan 4. Ya veremos después. Por lo pronto, Safti activa Sparking para salvarse. Casi media barra de vida. Y le está poniendo las cosas nada, nada fáciles a Espada. Espada. Uy, apenas iba a decir. Espada trata de abrirlo con un Overhead. No lo consigue y le mete buen castigo con 2H. Se viene batalla de Chameques. Pensé que le iba a pescar. No. Y se me hace que va a ser todo. Ese Super Dash va a confirmar la victoria de Espada. Sí. Level 3. Adiós. Suficiente KO. Ay, pues su. Pagan sus apuestas porque esto se pone bien, bien sabroso. 1 a 0 a favor de Espada. ¿Con qué va a abrir Safti? Ese Vegeta tiene bastante, bastante habilidad en las manos de Mike. Y se deja, pero es parte de la estrategia. Empieza con los Chiris. Muy bien. La manera de optimizar el combo. Ya tiene al Ultra Instinto ahí cargado por si lo ocupan. No lo necesita. Dice, ahora sí, para meter presión. Ay, qué buen castigo. Estaba esperando que hiciera el cambio. Y lo reciben con buen patadón. En la mera nuez. Al pobre Gohan. Al pobre Gohan. Eso es Luis que se está aventando Mike. No sabes ni por dónde te va a llegar el bagazo. Y muy bien. Supo aguantar Espada y logra abrir con el Kid Buu. En la esquinita. Donde duele. Donde está difícil salirse. Se viene quien. Otra vez el Gohan. Uy, qué manera de resistir ahí. El Dragon Rush se va a ir a seleccionar. Se tiene que ir. Asistencia. Uy, en la optimización. Y inteligente Mike lo rescata. Uy, pensé que se me iba a traer de vuelta. Pero no lo traje. Quise, quise creer. Me quiero echar al Charlie Kid. Ahora sí, se trae al Vegeta. Vegeta gratis. Porque ese Vegeta ya debería haber estado muerto. Lo que saque Mike es provecho. Y no lo logró. Lo aniquiló muy bien. Espada y hace empareja esto. Bueno, está como debería haber estado hace unos cuantos segundos. Uy, cae en el level 1 del Kokoon. Señor Canoso. Trampas locas. Tiene bases. Tiene ases. Bajó las mangas. Y ni tiene mangas el condenado. Count. Mira ese Virtuair que maneja Mike. Muy, muy bonito. Otra. Uy, pensé que iba a caer. No sé cómo le dio ese count. Bueno, es que creo que el level 1 le cayó a la asistencia. Y por eso le confió con el personaje principal. Se empareja esto. Ahora sí, dos personajes para cada uno. Uy, pensé que ese Super Dash iba a llegar. Pero no. O sea, no para... Afortunadamente para Mike. No pudo completar el Super Dash. Solamente le queda el plan característico personaje de Sparda con Sparking en ambos personajes. Uy, qué manera de hacer el baiteo. A la explosión de Kill. Quiso adivinar a Saskip. Y lo supo aprovechar muy bien. Es Sparda le va a remontar con level 3. Sí, no lo va a matar. No lo va a matar. Pero lo va a dejar a un golpe. La distancia. Uy, le aplicó el grab. Inteligente. Se empareja esto. ¿Quién se lo va a llevar? Vamos a ver el comeback por parte de Sparda. Oh, sí. Mike se pone un tanto serio para poder llevarse esto. Vanish. Muy bien. ¿Le va a dejar caer el level 3? Sí. Confirma el level 3. Tiene que bajarle lo más que pueda porque sabe que está a un combo. Un combo con Sparking. En cualquier de los dos se va. Oh, le quiso baitear a él a Sparking por poquito. Y lo consigue. Para suerte. Estaba un poquito más lejos de Sparda. Ya. Se me hace que es todo. Qué bonito look. Vimos ahí. Y se va con elegancia. Level 3. Muy bien. Five Softy poniendo en el sello de la casa. Pau. KO. Se pone esto uno a uno. Interesante. Y te digo. Los combates están largos. Pero están duro y dale. Duro y dale. No hay un momento donde digas tú. Ah, ya no lo veo. No. Está la tensión y la presión constante. Y ahorita el que hace el buen Open S. Esparla con ese kit. Asistencia para tratar de salirse. Y qué buen Overhead. Ah, pensé que se iban a venir los Luke. Lo reyó por parte de Vegetta en la esquina. Lamentablemente para Mike. No pudo. Pero sigue la presión. Esa asistencia de Goku está cargando. Porque si se avienta a graveado. Un oponente con un Superdash. Pum. Lo revienta. Como si fuera una pareja de una muralla. Miren esa presión. Y miren la defensa férrea que está presentándonos Mike. Uy. Le aplica muy buen Overhead. Lo abre y ya cargó tres barras de Esparla. ¿Los va a guardar o los va a usar? Le avienta la primera. Se viene el Gohan que no concreta el kit. Pero ya está leveleado. Ay, ay, ay. No vio venir esa explosión. Esa asistencia de Goku. Y Mike la aprovecha muy bien. Mira la manera de extender. Level 1. Un poquito al tiempo. Oh, level 1 ahí. Y le planta el otro. Level 1. Logra concretarlo. Pero Esparla. Mira esto. En qué momento hizo el cambio al kit. Uy. Mis ojos están lentos. No pudieron verlo. Pero fue el momento de aplicar la asistencia. Inteligente Esparla. Salvándose. O sea, tratando de borrar la vida azul que pueda. Pero Mike sigue insistente con la presión. Ay, ay, ay. Dropea en el loop. En el combo de las kiblas. Y la aprovecha muy bien Esparla. Le mete la asistencia. No quiere gastar recursos de más. Le va a tener que aventar el level 1. Y se viene el Gohan. Le he leveleado. Nivel 2. Nivel 2. Interesante, interesante. ¿Qué va a hacer? ¿Se van a venir con vosotros con ese Gohan? ¿O qué nos va a enseñar Esparla? Y esa cancelación de guardia precisa, precisa que se saca Mike. Y mira todo el provecho. ¿Qué le va a sacar? Le va a reventar. ¿Level 1? Sí. Level 1. Le va a estar level 2. Level 1. Para sacarse efectivo Super Saiyajin 3. Dice el Kokun. Sabemos que está potenciado y baja un poquito más. Y la reparece. Ya ahí cae en el grado. Pero no pudo. No pudo sacarle más provecho por la asistencia. Se hizo ahí la revamparamba. Solamente pudo sacar el grado. Uy, qué buen reflex. Creo que la precisión que tienen estos dos en sus movimientos. Es increíble, chicos. Para que. Manténgan ahí el. No, o sea. Para que se queden aquí viendo. Y aprendan, aprendan de los grandes aquí de México. La presión de Safti. ¡Ah! Qué buen 2H. Y mira cómo mete el Vanish. Para seguir metiendo comitos. Se le escapa. Se le acaba el stun. Y ahora sigue. Continúa. Continúa Esparla con la presión. Ahora le toca turno a Safti. Le pone un estate quieto. Y le va a doler. No lo va a matar. Pero sí le va a doler. Quiso sorprenderlo con el Super Dash. Muy bien la defensa de Esparla. Y sigue atacando. Impresionante. Ese neutral que están ahí los dos presentando. No se desesperan. No se desesperan. Siguen ahí. Rependiéndose. ¡Uy! Otra vez se la quiso aplicar. Pero volvió a concretar con la asistencia. Suerte. No, no suerte. Buen movimiento por parte de Esparla. Supo. Supo esperar. Y se lleva la recompensa de Mariano Alzanoso. ¡Level 1! ¡Sí! Y se viene el Black en acción. ¡Adiós! ¡Qué tensión! ¡Qué emoción! ¡Dices tú! ¡Ay! Estaba para Mike. Ahora está todo a favor de Esparla. Pero ahorita estaba así. Y Mike le estaba ganando con el chanequillo. Bueno, se sacó la batalla con el chanequillo en la pasada. El neutral. El neutral es importante. ¡Uy! ¡Qué buen cross por parte de Mike! Tiene siete barras. Se la va a dejar Cayetano. ¡No! ¡No! Vamos a ver si eso no le cuesta la batalla porque ya se esparqueron los dos. ¡Uy! ¡Qué buenos reflex precisos! En el momento indicado. ¡Se le acaba Mike! Ninguno deja el brazo torcer. Los dos están bien, bien concentrados. Estas son las batallas que a uno le gusta ver. ¡6M! ¡Uy! ¡Qué manera de abrirlo con él! Que es 2X en dos especiales para abajo. ¡Uy! ¡Qué cincuenta y seis segundos en el reloj! ¡Y ninguno quiere perder! ¡Ninguno quiere perder! ¡Se está! ¡No es una simple batalla! ¡Se está el orgullo mexicano aquí! Sabemos que somos bien orgullosos. ¡Y qué buen cuif por parte de Esparda! ¡Lo va a confirmar! ¡Se va a ir al chanequillo! ¡Level uno! ¡Sí! ¡Lo consigue con 40 segundos en el reloj! Esparda le da la vuelta a la tortilla. ¡2 a 1! ¡Y este combate lo gana Esparda! ¡Se lleva el... ¡La batalla! ¡Se lleva el match! Pero Mike Saptic sabemos que su orgullo es mucho más grande. ¡Y no va a querer perder! ¡Tiene que ver la manera! ¡Va a encontrar la manera de sacar este match! ¡Al menos que Esparda baje los brazos! ¡Porque Esparda está ahorita muy... ¡Uy! ¡Ojito con ese Scythe Witch! ¡Qué desea en la esquina! ¡Le dice! ¡No se vaya de ahí! ¡Ahora el que se cambia es el Goku! ¡Un poquito ahí de lag! ¡De parte de mi consola! ¡No de ellos! ¡Ellos están jugando a menos 100 FPS! ¡O sea, sin lag! ¡Por madre! ¡Como estuvieran ahí en persona! ¡Oh! ¡Qué buen! ¡Qué buen Dragon 2 para 3! ¡Se devuelta al Black! ¡Venga! ¡Dice! ¡Quiero al Black! ¡Ponme al Black! ¡Ponme a tu mejor pieza! ¡Y empieza Mike! ¡A partirle su mandarina de cajos! ¡Pobre! ¡Pobre Black! ¡Dice! ¡Yo! ¡¿Qué hice?! ¡Yo nada más estaba allá atrás! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa calma! ¡Esa tranquilidad! ¡Esa larga! ¡Oh! ¡Wow! ¡La bendiga maldición! ¡De que tú le estás hablando bien de alguien! ¡Y lo abre! ¡Se me hace que se va a ir! ¡Sí! ¡Se va a ir ese Black! ¡La pregunta es! ¿Con quién va a iniciar? ¡Con Beketa! ¡Muy muy bien! ¡Mike! ¡Se viene el Kohan! ¡El Kohan! ¡El Chongo Anda! ¡Chongo Anda! ¡Oy! ¡Se viene este King! ¡Uy! ¡Ese espardapatón lo tengo! ¡Se viene el bonito Side Switch! ¡Abajo en la esquina! ¡No concreta! ¡Y recibe daño con ese 2 HD! ¡El Chanequillo! ¡Uy! ¡Qué manera de abrir con ese Overhead! ¡Se va a ir ese King! ¡Sí se tiene que ir! ¡Change! ¡Level 1! ¡Se viene Vegeta en acción! ¡Otra vez! ¡El base Guetta! ¡Así lo... ¡Lo conoce! ¡Como base Guetta! ¡Otra vez Guetta! ¡Guacho Nieto! ¡Le va a doler! ¡Le va a doler! ¡Sigue cargando! ¡Barrita Smite! ¡No tiene en la esquina! ¡Donde le gusta! ¡Donde le gusta meter la presión! ¡Trata de zafarse! ¡Uy! ¡Se cambian los lugares! ¡Y ahora el que está en la esquina es el Vegeta! ¡Le va a dejar caer level 3! ¡No! ¡Le mete 4 levels! ¡Ja ja! ¡Está súper chocheado! ¡Ese Gohan ahorita! ¡No le di! ¡Oh! ¡No lo toquen! ¡Anda chido! ¡Spar! ¡Uy! ¡Spar! ¡Quién se me hace que se va a ir! ¡Sí! ¡Se va a ir! ¡No lo va a perdonar! ¡Y adiós! ¡K.O! ¡Se pone esto más interesante! ¡Dos a dos! ¿Quién se lo va a llevar? ¡Mike Zepic! ¡O Fer Esparda! ¡Tú a quién le vas! ¡Es la pregunta! ¿A quién le va? ¡Porque estos dos! ¡Son grandes! O sea, aquí en México todos, todos los conocen y el que no lo conozca pues... ¡Tú a quién le va a llevar! ¡Oh! ¡Le quiso meter un 2H! ¡Pero el rodillazo! ¡Le ganó! ¡Qué bonito! ¡Se ve el facilita! ¡Oh! ¡Ostaba por cambiar personaje! ¡Pero dijo Mike! ¡Mi madres! ¡Patarón en la nube! ¡Se trae nuevamente al... ¡A el kick! ¡Uf! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡No falles Mike! ¡No falles! ¡Para arriba en el nivel 1! ¡Ay, ay, ay! ¡Se viene el canoso en acción! ¡Está en perfecto! ¡Problemas, problemas! ¡Para Esparda! ¡Choke de Dragon Rush! ¡Logos bien atentos! ¡Para no caer en la trampa del otro! ¡Aaah! ¡Ay, qué manera de abrir! ¡Poor Mike! ¡Pobre Gohan de Esparda! ¡Está sufriendo bastante! ¡Y no concretó la asistencia! ¡Si hubiera concretado! ¡Iba a dejar caer sin piedad! ¡Los levels! ¡Sí o sí! ¡Van a matarlo! ¡Esparra está sacando fuerzas de no sé dónde! ¡Y mira qué manera de regresar con ese Gohan! ¡Ese Gohan estaba muerto! ¡Y ya le bajó más de 1 de barra de vida! ¡Algo neta! ¡Level 3! ¡Level 1! ¡Ya se levelió! ¡Y se viene el level 3 de el Blackie! ¡Se viene Black en acción! ¡Con su musiquita de fondo atrás! ¡La que le gusta al Black! ¡Se viene Goku! ¡Estás dándole vuelta a todos para tratar de recuperar vida azul inteligente Mike! ¡Qué buen reflejo! ¡Quítese a la fregada! ¡Sigue la presión por parte de Mike! ¡Uy! ¡Le quería meter el state quieto! ¡Y alcanza a reaccionar con el Blackie! ¡Ah! ¡Qué buen cross! ¡Cortesía del Black! ¡Ya tiene una barra! ¡Mira qué manera de optimizar el combo! ¡Lo deja en la esquina! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y le faltó un milisegundo! ¡Ni que segundo para que ese level 1 ya no concretara! ¡Pobre pobre Black! ¡Se dispara! ¡Yo sé que ya estaba esperando el timing para que se le acabara el level 1! ¡Pero no! ¡Me faltó un milisegundo! ¡Y pues para suerte de Mike! ¡No fue suerte! ¡Sí lo quise punear! ¡Y le salió muy bien! ¡A valer a Black! ¡Terminalo! ¡Level! ¡No! ¡Lo perdona Mike! ¡Está muy confiado! ¡Dice yo puedo! ¡No importa! ¡En un pixel puedo ganar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra vez las bendigas asistencias y el Vanish que no dejan! ¡No permiten continuar el combo ajustamente! ¡El neutral que está manejando Mike! ¡Mira nada más! ¡Está retando! ¡Retando a Fer de que venga! ¡Venga! ¡Enséñame lo que trae! ¡Oh! ¡Le planta un ataque quieto! ¡Adiós hongo! ¡Anda! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Y dice por si las malditas dobles! ¡Meto el level 1! ¡No vaya a ser que reviva como ahorita! ¡Y se viene Black! ¡Black contra los tres personajes de Mike! ¡Se la va a rifar con el Ultra Instinto! ¡O se va a traer al GT! ¡Qué va a hacer Mike! ¡Y tiene el Sparkle todavía! ¡Ahorita depende de la habilidad que tenga Sparkle para abrir ese Goku! ¡Están golpes! ¡Mira Mike muy bien! ¡Salvando ese cachito de vida que tiene! ¡Inteligente! ¡Oh! Los dos se quedaron viendo ¡Tú me pegas y me pego! ¡Y dice Fer! ¡Yo te pego! ¡Un cachetadón! ¡Y 6M! ¡Muy bien! ¡Se viene GT con full HP! ¡Contra media barra de vida de él! ¡Ay! ¡Del Black! ¡Qué buenos crossperons! ¡Mejor la defensa de Mike! ¡Lo agarra con el especial! ¡Con el EX! ¡Y le mete el level 3! ¡Y el mayor daño posible que pueda rescatar Sparda! ¡Es oro molido! ¡Es oro molido! ¡Obligó a Mike a utilizar el Sparkle! ¡Y ahora la ventaja está para Mike! ¡80 segundos en el reloj! ¡Quién se lo va a llevar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se viene Sparda! ¡No tiene barras lastimosamente! ¡Pero sigue la presión en la esquina! ¡Los dos están nerviosos! ¡Ahora la presión está para Mike! ¡Sabía que lo tenía ganado! ¡Es Sparda sube un poco de su... ¡Su... 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 ¡Su autoestima! ¡Su estamina! ¡Porque dice... ¡Uy! ¡Qué buen cross! ¡Qué buena defensa! ¡Uy! ¡No da esa cancelación de guardia! ¡Sigue tratando de abrirlo con... ¡Con un cross! ¡Con ataques corriendo por abajo! ¡No pega nada! ¡Muy bien! ¡La defensa de Mike! ¡Nadie está abriendo el reloj! ¡Ay! 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 ¡Dragon cross! ¡40 segundos! ¡Bien, bien, bien! ¡Y hasta se me cayeron las palomitas! ¿Dónde... ¿Dónde las puede poner a la boca? ¡Ay, ay, ay! ¡Lo abre con la asistencia! ¡Mike va a confirmar el kill! ¡Tiene que confirmarlo! ¡Level 3! ¡Shiné! ¡Muere! ¡Ay, ay, ay! ¡K.O! ¡Qué batalla tan cardíaca! ¡Pues hasta aquí el video, chicos! ¡Se lo lleva MikeSaptics! Espero les haya gustado, ya saben, dejar su like y suscribirse. ¡Nos vemos en el próximo video!